Anular la ley de vivienda, la del fracking o la ley municipal, anular la OPE de la chanza, limitar las plazas en las OPEs de educación y osaquidecha, imponerla al ONCE, la reforma laboral y de las pensiones, va mucho más allá de un debate teórico. A veces parece en la calle que todo esto se percibe como si fuera una pelea entre políticos cuando la realidad es que son decisiones, imposiciones que afectan directamente a nuestras vidas, que impiden ofertar mejores servicios públicos y que por lo tanto nos perjudican en nuestro día a día a todas las personas que vivimos en este país. La sociedad vasca debe saber también que mantener este modelo de relación con el Estado español implica en sí misma una renuncia a vivir mejor, implica renunciar a medidas que contribuirían a mejorar nuestra calidad de vida, no porque no tengamos, que en este momento no lo podemos hacer, pero no porque no tengamos capacidad para ello, sino porque se nos impide así desde Madrid.